Para ti, madre adoptiva, son madres que por alguna razón de la vida, llámese médica, de edad o algún otro tipo, han decidido ser madres. Para ellas es más difícil ser madres, porque tienen la doble responsabilidad de ver por esa criatura por siempre. Y para siempre, preocuparse al doble, aprender en el día a día, y su intuición de madre está más activa de lo usual. Preguntan sobre todo alimentos, vestimenta, medicamentos, a otras madres que tienen hijos. Y no por eso, dejan de ser las mejores madres del mundo. Como dice el dicho, es más madre la que cuida que la que engendra. Te cuida en todo momento de tu vida, preocupada, abnegada. Y no por ser madre adoptiva, deja de ser tu madre. Aquí y en todas partes, es madre porque el bebé no llegó a ella. Ella decidió ser madre, por voluntad propia. Ella no escogió un hijo, ella escogió ser madre. No queda más que decir que felicidades a todas ellas, por su gran empeño, por ser madres adoptivas. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan este hermoso audio. Yo soy Gabo Martínez y estás en su sección, La Vida en Guerra. Y los invito a que pasen al otro canal, al canal secundario, donde subiré más contenido así. Del mismo nombre, La Vida en Guerra. Hasta la próxima. Bye.